gran retiro internacional de verano 2013 año de la prosperidad en la palabra el apóstol mario rivera profetizado para estos días en aquellos días dice el señor yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne para que para que hayan visiones para que hayan sueños para que hayan profecías dice el señor miércoles 27 de marzo a partir de las 7 de la noche jueves 28 viernes 29 y sábado 30 de 8 a 22 horas por un mundo e